¡Hombre, por favor! Estoy aquí. Hoy no estoy en una zona habitual. No, no, no. Hoy estoy... Oye, mirad dónde estoy. Estoy... Me fui al sótano a grabar. Porque tengo invitados. Porque tengo invitados en casa y me fui al sótano a grabar. Mira, voy a llamar a mi perro. ¡Rocky! ¡Ven aquí, guapo! ¡Rockyto! Espera, a ver si viene, ¿eh? Espera, ya vais a ver. No es un pochillena como el que estéis viendo en la pantalla, pero es un perro más majo. Pero más hermoso. Y bueno, mientras yo jugando... Bueno, otra parte de Pokémon Rubí. Podéis darme ideas, ¿eh? O sea, que... Dónde grabar un... No sé dónde grabar el Pokémon Rubí. Por ejemplo, a la noche en la calle, por ejemplo, ¿no? Hay plena oscuridad, tío. ¡Buah! Imagínate que nos adelantamos en el tiempo, ¿sabes? Somos... Vamos a ser precursores de grabar gameplays en zonas random. Ya... Esta serie de jugando a Pokémon Rubí... O, bueno, serie. Sí, va a ser una miniserie de probando Pokémon Rubí en diferentes secciones de la casa. O quizás fuera de la casa, ¿no? ¡Mira, ahí está mi perro! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Qué majo! ¡Ahí está! ¡Rocky! ¡Ay, qué bonito! Bueno, vamos a seguir jugando. A ver cuándo viene para aquí el perro. El perro está comiendo, no me hace ni puto caso. ¡Pase de mi puto culo el perro! ¡Perro! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, miradlo, miradlo! Ahí está comiendo. Está comiendo el tío, míralo. ¡Ah, qué majo el perrito! ¡Rocky! ¡Bonito! ¡Mira, mira qué cara! ¡Rocky! ¡Eres un hermoso, chucho! Bueno, a ver, que llevo media hora con el Pokémon. A ver cuándo viene para aquí el perro y estamos con él. Sí, gameplay un tanto especial, ¿no? Gameplay un tanto único. No veis en YouTube nada igual. Eso lo... ¡Uy, un sedot! Un sido, un sida, un sido. Un sida, un sida. Mira, el perro está comiendo. Está comiendo pienso, ahora es como... Bueno, pues ahí tenéis al perro. Es el invitado especial del día de hoy, mi chucho. Mi perraco es el invitado. Mi perraco es el invitado del día de hoy. ¿Sabes? Me da rabia el Blasco, que es el que va después. Que el cabrón... Yo, mira, yo llevo mil horas buscando un Ralf. Va a él y a la primera le aparece uno, tío. Madre que lo hijo de puta, ¿eh? Cabronazo el puto tío, ¿eh? De verdad, ¿eh? Hay que ser cabrón, ¿eh? Pues que le jodan a Ralf. Al Ralf. Al Ralf, tío. ¡Me llamo Ralf! Ah, sí. Y como, bueno, esta parte ya dura más de 2.20, menos mal. Bueno, y no me da encontrado nada el polla llena. El polla llena, no. El zigzagón. ¿Te imaginaste que sale...? O no, os imagináis que me sale un Shiny ahora. Es la primera vez que grabo un vídeo en esta zona de la casa. Creo que es lo más random que hice mucho, tío. Mira, me siento libre, tío, haciendo estas mierdas, tío. Mientras entreno Pokémons. O sea, si os ocurre alguna idea... ¿Dónde puedo grabar vídeo? Yo qué sé, en la lavadora, por ejemplo. O... Iba a decir en la corte de las cabras. Sería un poco random, ¿no? Las cabras. Las cabras. ¡Me, me! ¿Yo qué coño quieres, cabra de los cojones? O sea, bueno. A ver, es que se me ocurre, tío. A ver, sé que una la voy a grabar fuera, pero... Es que ya veis que estoy en el sótano. Aquí está la ropa tendida. Aquí está la ropa tendida, tío. Ay... Y la bandera de España de la selección española, claro, obviamente. Tengo ahí la banderita de España de la selección española. La roja, como le decimos aquí. Cuando ganó el Mundial del 2010 de Sudáfrica. Sí. Hombre, por favor, por favor. Qué grande... San Casillas, chaval. Qué grande San Casillas. Por Dios. Es que era... Quedó ahí. Lleva como 12 años ahí colgada, tío. La de la bandera de España. Del Mundial de la selección española, ¿sabes? O sea, lleva ahí 12 años. O 13, colgada. 13 años lleva ahí colgada. Ah, mira, aquí viene el puto Blasco, tío. Mira. El Blasco... El Blasco a mí siempre me dio un poco de pena, tío. O sea, el tío ilusionado. Voy a ir a la liga a ganarles a todos. Y lo revientas antes de ir a la liga, tío. Venga. La verdad es que siempre me dio un poco de pena lo de Blasco, ¿no? Es que estoy avanzando en mi DSI y digo yo, pues... Ya que no se me ocurre qué vídeo grabar, aparte de Doom y Pokémon y Fórmula 1, pues... Me improviso... Bueno, Pokémon Quest, ¿no? Pues se me ocurrió esta forma de vídeo random de... A ver en qué zona se me ocurre grabar algo. Bueno, mira, y al tío le aparece ralza la primera. Es que me da una rabia... Pues así perdieras, cabrón. Así pierdas todo. Cabronazo. Madre mía, de verdad, ¿eh? ¡Perrito! ¡Rocky! Mira, se pone ahí... La verdad es que esto es lo más random que... Vale, aquí al menos el tío le baja la vida, ¿eh? Porque ves al tío de... Al tutorial de rojo, fuego y verde hoja o rojo, azul y amarillo y el tío no le baja la vida y caza un Weedle sin bajar la vida. O sea, ¿qué mierda de ejemplo es ese, tío? O... 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 O cómo era. O diamante y perla platino o diamante brillante y perla reluciente. La malla de las narices no le baja la vida para cazar al Pokémon enemigo. Si quieren hacerte un tutorial de cómo capturar... Esta es una forma curiosa de meterte el tutorial de captura. O sea, porque es un personaje de la trama que básicamente... Que básicamente tiene que capturar a un Pokémon para... Y ya también tengo el tutorial de... Que es una forma mucho mejor y no es tan forzada. Me parece bastante mejor aquí. El tutorial de... O sea, el tutorial de captura en la tercera generación me parece una... Muy elegante, ¿no? Digámoslo así. También tengo un personaje de la trama de forma que él quiere cazar a un Pokémon pero en sí te está metiendo de... De segunda manera el... ¿Cómo se suele decir? Eh... Te están metiendo ya el tutorial de captura. Que es algo que me parece sublime, ¿no? O sea, no sé si... A mí me parece sublime la forma de meter el tutorial de captura. Te metemos un personaje canónico del juego. Te ponemos... Eh... Además... Pues... Yo qué sé. Te ponemos además... Eh... Pero ¿a dónde se cazaba Tailow? Creo que era en la siguiente ruta. Piriririm... Piriririm... Ruta 104. Creo que era aquí, ¿eh? El Pokémon Rubí se me va a la olla. Me dio por el Pokémon Rubío y a tomar por culo, tío. Zigzagún. Zigzagún, macho. El mapache perro. El perro mapache. El cánido. El... El... Su puta madre. Ah, no sé si... Si ya me encontraría objeto. Guau, la verdad tengo una gana de ir al baño, tío. Acabo de quedar ahora con un amigo. Con... Danny Films. Que está en YouTube. Si lo queréis buscar, el usuario... No, no me encuentra nada, tío. Danny Films. Que, por cierto, hace vídeos cojonudos. Cojonudos, güey. A ver, quiero un Tailow. ¡Quiero un Tailow! ¡Joder! Que sé que aparece por esta zona. Bueno. En el siguiente vídeo que haga grabando este juego. Que no sé dónde va a ser. Pues ya lo puedo... Yo qué sé. Improvisar algo. ¡Wow! Un puto Burpel, tío. Pero es que Burpel no me interesa, tío. De momento. Cuando avance en el juego y tenga Pokeball de sobra ya los... Ya cazaría a su puta madre. Vale, nivel 11. ¡Nivel 11! Vale. Quiero un Tailow. Gracias. Gracias. ¿Hay un viento fuera, señores? Sí. Buah. Zigzag. Me cago en la puta madre. Me cago en todo. Que no me interesas, coño. A ver. ¿Te imaginas que no sale Shiny? Sería... ¿Os imagináis que me sale Shiny? ¿Alguno de tanto farmeo? Buah. A ver. Que no lo descarto, ¿eh? Que yo no lo descarto. Porque los gameplays es así. Mira, el perro... ¡Uy! Mira, míralo. Miradlo. Qué bonito. Ahí va. Y se me va. Me cago en la puta. ¿Qué cabrón eres, Rocky? ¡Cabrón! Perro cabrón. Nada. El tío está con su piencito. Le compré pienso nuevo en el... En el Mercadona, tío. Y le encantó, macho. Le encantó. Le compré... En el Mercacona. Le compré pienso nuevo. Y al tío le ha molado. Al tío le ha molado. Y yo... Orgulloso. Obviamente. Le gustó el pienso que le compré, tío. Y... ¡Buah! Está encantado. O sea... Pienso de perro de pedigrí. O algo así. O terraza. O de no sé qué. Y... Bueno. Encantado el chucho. Encantadísimo, macho. ¡Wow! Quiero un puto tailo. Gracias. Pedazo de guarra. O el tailo estaba arriba. Es que ya... Creo que aquí no estaba. Estaba más arriba, macho. Bueno. Vamos a enfrentarnos a alguien. Vale. Ok. Vamos a Pochillena. Nivel... Bueno, bueno. Tengo que levear más, eh. Nivel 7 ellos. Yo a nivel... Bueno. Cuando tenga Maillena sí que va a ser una pasada, tío. ¡Oy! Falló. A la noche... Igual voy a grabar una cosa que os va a modar. Que va a ser la hostia. Bueno, gruñido. Sigue bajándome el ataque. Ya veréis cuando aprenda a triturar y... Y aprenda ataques más tochos. Este Pokémon va a ser una mole de combate, tío. Bueno, Maillena es bastante bueno, tío. Es un Pokémon de dos evoluciones. Así que bueno, no... Joder. Un restaura todo, tío. Un puto zigzagoon de mierda. Me cago en Dios, tío. Ojalá le haga un golpe crítico, gacho. Bruñido. Sigue bajándome el ataque, tío. Ya me estás tocando los cojones, tío. Pues ahora a ver si me bajas el ataque de Wingull. Vamos, cambia. 10 minutos, eh. Con las coñas. Esta es la prueba más larga de este juego, de momento. Sí, 9.50, como quien dice. Vale. Vete a tomar por el culo. Y dame tu dinero, rico. Es un niño bien. Gustavo. Gustavo Almodóvar. 1.400. Bueno, nada mal para ser del inicio. A ver. Nada. Pues ya se me ocurrirá otro gameplay por ahí. A ver en qué zona. Bueno, otro más. Este no es el tipo de los Burpels y los Cascun. Creo que era este. O tiene a Shormis. Es que aquí sí que aparece Shormis. Burpel. Mira, Burpel. Nivel 3. Mira, pues está la lavadora puesta. Estoy escuchando aquí todo, tío. Escucho sonidos, gente. Estoy escuchando sonidos. Velocidad bajó. Me la pela. Me la pela. Me la pelas. Me la pelas. Vale, Burpel. Burpel. Otro más, tío. Buah, cómo mola grabar Pokémon, tío. O sea, le voy a enviar a Wingull. A mi Palomo. No, mi Palomo no. Esto es... Palomo no, tío. Es una gaviota de mierda. Son asquerosas, tío. Buah, que no tiene ataques de tipo volador aún, ¿no? Bueno, pero tiene mucha potencia. Cuando está a niveles bajos tiene bastante potencia. Luego cuando empieza a crecer ya despunta, ¿eh? Ya no... Ya otros Pokémon como Swampert, ya un Maillena... Ya es bastante mejor. O sea, ya empieza... Un Lainun es... Bueno, Lainun no es tan... No, Lainun no es peor, pero... Bueno. Hago este combate y después ya se me ocurrirá otro. Sí. Otro vídeo. A ver qué se me ocurre, tío. Tío, qué música más buena tiene la tercera generación, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ole! ¡Bah! ¡Qué juegazo, tío! A mi perro le echa antes pienso... Yo pensando... Bueno, igual así lo pillo en vídeo. Bueno, lo pillo un poquito. Pero el tío, ni puto caso El tío no me está haciendo ni puto caso Pasa de mi culo Bueno, en fin, chavales Que yo ya me corto aquí Ya me corto, no digo, ya corto aquí Ya me corto Tendencias en tus suicidas Bueno, en fin, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao